Sí, yo creo que podría, soy Robledo, director del Seguro Social, informarles sobre esto. Vamos a pedirle que nos informe, si les parece, si te parece. Él está recluido, aislado, pero aprovechamos para mandarle un saludo. Estamos atentos a su estado de salud. Sabemos que está bien, porque está muy activo, trabajando. Entonces, le vamos a pedir información sobre esto, para que se aclare. Tienen los servidores públicos del Seguro Social, tienen manera de informar por las tardes, cuando se da a conocer los créditos, a lo mejor hoy mismo se informa por la tarde.